Esta reunión, pero sin duda, uno de los temas que marcó el punto de prensa que realizó el candidato tiene relación con lo que se vio en el debate el día de ayer, este último debate televisado donde para varios expertos el candidato José Antonio Kass fue el que perdió de cierta forma este debate. Desde diversos sectores apuntan a que justamente se le vio inseguro principalmente lo que tiene relación con la materia económica, también con su programa de gobierno, por ejemplo, lo que tenía relación con las termoeléctricas. Ya lo estuvimos conversando más adelante en la mañana, donde él señalaba que él no va a inaugurar ninguna termoeléctrica, sin embargo, en su programa señala que eventualmente podrían haber nuevas termoeléctricas a carbón. Eso ha generado algo de dudas y también algunos expertos, analistas sobre todo, señalan que podría ser el gran derrotado de este debate. Lo que decía José Antonio Kass es que efectivamente se sintió atacado por todos los otros candidatos, pero que de todas formas le está confiado en su programa de gobierno, que cree que no tendría que hacerse ningún cambio en ese sentido, pero que además entiende que estando a prácticamente un par de días de las elecciones, los otros candidatos lo ataquen entendiendo que él es el que iba liderando las encuestas, según las últimas que se dieron a conocer hace algunos días. Dijo que estaba tranquilo de todas formas respecto a este debate y corrigió sin duda algunos de los errores que había cometido el día de ayer, por ejemplo, con las cifras. Señaló que quizás también puede haber sido un error haber peleado, de cierta forma discutido con algunos de los periodistas que estaba a cargo de este debate, pero de todas formas se le veía bastante tranquilo al candidato. De todas formas, escuchemos lo que dijo respecto entonces a su participación en este último debate. Ayer estábamos hablando de una supuesta discriminación, de un trato no adecuado a las mujeres, y eso sí que es violento, porque yo soy muy respetuoso de las mujeres. Yo sí quiero que a las mujeres les vaya bien. Y cuando se ponen ciertas palabras o ciertos conceptos, uno trata de aclararlo. Y mi primera pregunta era saber si ella era casada, porque siendo casada, y si ella quisiera postular a un proyecto FOSIS, siendo casada y no siendo jefa de hogar no podía. Iba en el contexto de la respuesta. Yo claramente nunca he querido ofender a nadie. Ustedes me conocen, yo no soy una persona que trate de generar tensión con los periodistas o debates. Yo hago preguntas cuando a mí me hacen preguntas, que siento que a veces buscan un objetivo distinto y las sacan de contexto. Pero no pasó a mayores y después pudimos también reírnos sobre otros puntos. Hay entonces las declaraciones de José Antonio Kass, refiriéndose a su participación en este último debate. Importante lo que señalábamos anteriormente. Mañana, Marco Enrique Sominami entonces va a ser recibido acá por la dirección justamente de la CPC para analizar sus propuestas en materia económica, también en materia empresarial. Y ya el día viernes está agendado entonces Gabriel Boric para completar justamente este ciclo que está realizando la Confederación de la Producción y el Comercio para poder conversar con los distintos candidatos sobre sus propuestas en esta materia. Bien, Consuelo, de todas maneras es el encuentro que ha tenido en la CPC con todos los candidatos y esta es también la parte de José Antonio Kass, que era lo que nos contaba ahí con detalles. Así es, mañana será el turno de Marco Enrique Sominami. Bien, vamos a ir.